Dicen que son muchas las irregularidades que se han cometido en lo relativo a pagos que el Consejo de Pereiro ha hecho este año con cargo al presupuesto municipal. Pretendemos que el Consejo de Contas le haga cabo las actuaciones pertinentes para que pongan en su sitio esta gente que gasta los fondos públicos, los gastos públicos, de la forma que ellos entienden que a mi llor y que nos, por supuesto, nos compartimos. La primera denuncia tiene por objeto las cometidas en unas obras realizadas en Melias, unas aceras, que dicen que se pagaron con el 50% del proyecto sin terminar. Un proyecto adjudicado al exalcalde popular de Masí de Benigno Álvarez. Presentamos mocios para que me lloraran estas obras, para que arremataran, no se nos fichó caso, he dicho que las obras estaban terminadas y que estaban perfectamente. Tuvemos que irnos, los consejeros, a medir las obras que se estaban haciendo para darnos conta de que el 50% de la obra está sin hacer y sin rematar. Y que no hubo ningún tipo de diálogo. Pero las irregularidades no se limitan a esa obra. Existen una serie de facturas que se pagan los consejos, una que ascende a 8.000 euros, 8.100 euros, que por reparar un mástil, que por reparar una antena, que para una comunidad de vecinos. No se entendemos que las comunidades de vecinos tienen que ser autoduficientes y que el consejo tiene que hacer actuaciones para todo el colectivo del pueblo, para todos los vecinos. También existen pagos en distintos restaurantes del consejo de Pereiro, que no llevamos por nombre aquí, pero en distintos restaurantes existen pagos que ascenden a 8.000 euros aproximadamente de comidas de distinto personal de la Diputación. Además, que hicieron públicamente que ellos pagaban por las horas extras que hacían.